El paro en Alemania sigue bajando y se mantiene en el 6,9% de la población activa. El número de inscritos en las oficinas de empleo descendió en febrero en 3.000 personas en una tendencia que se repite por tercer mes consecutivo según cifras ajustadas a las variaciones de temporada. Tras haber revisado los datos de enero, la tasa de paro sigue en ese 6,9% ya que inicialmente se había acordado un 6,8. En total hay prácticamente 3 millones de alemanes sin empleo, aunque su porcentaje es de los más bajos desde la reunificación del país. ¡Gracias!